Estará en la próxima gala del Balón de Oro. El delantero portugués ha recogido el trofeo Alfredo Di Stéfano al mejor jugador de la pasada liga. Ya no tengo licenciado. Recuperado ya, todo preparado para jugar. Ha intentado llamarte, no sé si le has cogido el teléfono. ¿Le has tomado el teléfono ya y vas a ir a la gala del Balón de Oro? No tengo teléfono. Mi secretaria, yo no tengo. No uso teléfono. ¿Nadie te lo ha pasado? La información, ese tipo de información no me llega. ¿Vas a ir a Zurich? Lo más importante es disfrutar de este premio de marca con el gran señor Di Stéfano que con muchos sacrificios ha venido aquí a entregar que a mí me deja muy contento y eso es lo que tengo que valorar.